Alrededor de las 15, 40 horas, una unidad de la línea I, justamente en inmediaciones de lo que es el mercado central en el barrio de Perón. Teníamos tres pasajeros arriba, tres chicos adolescentes, que fueron agredidos por otros tres que se encontraban abajo, o sea, justamente en la parada del colectivo. Esto llevó a que empezaran a tirar desde abajo piedras, nos rompieran dos ventanillas de una unidad, y bueno, lamentablemente una nena de 11 años, quien fue asistida, obviamente en el momento, le habían caído a esquirlas de los vidrios. Estos chicos, por un lado peleaban arriba de la unidad, por otro lado peleaban abajo, nos patearon la unidad, la verdad, un hecho lamentable. Gracias a Dios, bueno, tuvimos la ayuda de la asistencia policial. Así que bueno, lo que quiero es pedir por favor que este tipo de cosas, más allá de que, qué sé yo, estos chicos se ve que han tenido un problema desde antes, ¿no? ¿Cuántos años tenían los chicos? Y yo te digo adolescentes, deduzco entre 16 y 20 años, ¿no es cierto? ¿Es habitual en alguna zona en particular de la ciudad que ocurran estos hechos? No, no, por eso me sorprende. Al igual que me sorprende lo que vivimos anoche a las 0.10 exactamente, en el barrio 9 de Julio. El conductor también de la línea I, otro interno, por suerte, en el barrio 1 de Mayo, en su última vuelta, cuando se dirigía el 9 de Julio, le suben dos pasajeros, dos jóvenes, los cuales cuando llega al final del recorrido, lo atacan con un arma de fuego, con un cuchillo, le piden sus pertenencias, ¿no es cierto? Porque en realidad no tiene sentido lo que van a hacer porque no recaudamos dinero, ¿no es cierto? Y, bueno, les roban partes de sus pertenencias, lo golpean, lo golpean, gracias a Dios el conductor está bien, y bueno, le sacan la llave del colectivo, así que el conductor quedó varado en el lugar a causa de esto. ¿Qué tipo de lesiones sufrió el conductor? Ha sufrido un golpe en el estómago, es simple, gracias a Dios no es para tanto. ¿Han pedido algún tipo de seguridad para esas zonas donde pueden ser el blanco de robos? Estamos trabajando en eso, justamente, es muy bueno que lo digas, estamos viendo la empresa, el equipo de la empresa, viendo si solicitamos seguridad.